bueno vamos a aprender entonces el tamburilero tiene acorde de Do acorde de Fa acorde de Sol si quieren hacer el Sol 7 entonces solo vamos a utilizar el dedo 3 como el acorde normal y aumentamos el dedo 3 en el Fa estos son los tres acordes la parte melódica es decir las notas vamos a tocarlas en el Do 3 1, 2, 3 1, 2, 3 el dedo 1 vamos a pasarlo a la nota Re para poder alcanzar el La con el dedo número 5 1, 2, 3 ahorita hay que tener mucho cuidado el cambio que vamos a hacer del dedo 1 para el Fa en el Re Mi Fa el dedo 1 el dedo 1 en el Re igual como veníamos paso el dedo 1 paso el dedo 1 por atrás al Fa utilizamos el Si pero no natural sino Si bemol y pasamos el dedo 3 al Mi para poder bajar al Re y que otra vez el dedo 1 en el Do como en el principio de la canción no es algo así no es lo que no